Televisa presenta ¡Gol! ¡Golazo de Grupo Alegrefe! ¡Enorme y bellísimo gol! El fútbol, el deporte que con el tiempo llegó a ser el más popular de México, fue introducido al país por los británicos a fines del siglo pasado. En los primeros años fue practicado en elegantes clubes por extranjeros y mexicanos adinerados. En 1900, técnicos mineros ingleses fundaron al legendario Pachuca. Un año después, los británicos crearon dos clubes más en la capital del país. En Orizaba, un grupo de textileros escoceses organizaron también su escuadra. Con estos equipos, además del México Cricket Club, se funda la Liga Amateur de Fútbol y se organiza el primer torneo. El 19 de octubre de 1902, la colonia británica de México se da cita en un campo de paseo de la Reforma para ser testigos del juego inaugural. Al final del encuentro, ganado por el British Club, se escucharon muchos hip hip hurra. Y un grupo de hermosas ladies ofrecieron a los sofocados futbolistas tazas de té, algo que después se hizo costumbre. Cada partido era un evento social rodeado de rígidas reglas de cortesía y gentileza. Los jugadores anteponían el espíritu deportivo a cualquier desacuerdo dentro y fuera de la cancha. Conforme avanzó el siglo XX, otros temperamentos y otras costumbres fueron entrando a la Liga de Fútbol. Los inmigrantes franceses y los alemanes fundaron sus respectivos equipos. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se inició la retirada británica de las canchas mexicanas. Muchos jugadores se alistaron y partieron al frente de batalla. Pero ya la semilla del fútbol había sido sembrada en México. Los mexicanos asomaron la cabeza en el fútbol a partir de 1910, cuando jóvenes de la élite porfirista fundaron el Club México de San Pedro de los Pinos. Montaron su cancha en un terreno de la Colonia Condesa y reforzados por algunos ingleses, ganaron el Campeonato de Liga de 1912-1913. Ya con la revolución encima, el club se mexicanizó por completo e integró a jugadores de extracción popular, como el portero Cirilo Roa, un indio imponente que cada domingo cambiaba sus implementos de albañilería por los de guardameta. El estilo duro de estos jugadores le atrajo al Club México el apoyo de la nueva afición que surgía entre los barrios pobres de la ciudad. Una afición atraída por la posibilidad de que en el juego se desatara el borlote, la gresca, el relajo. En fútbol, el España nació del México. Tenía jugadores de mucha calidad españoles. Estos jóvenes formaron un equipo integrado únicamente por españoles. Con no más de 20 pesos de capital, adquirieron su primer balón y unos palos para las porterías, que plantaron en un terreno de la Colonia Santa María la Ribera. En marzo de 1912 entraron a la Liga Amateur de Fútbol y en la temporada siguiente alcanzaron su primer título. El España jugaba a pases profundos, largos y tiros y remates. Era un equipo dominado normalmente en el campo, pero dominador en los goles. Era un estilo nada vistoso, aunque muy efectivo, con el que ganó 9 campeonatos entre 1913 y 1923. En la temporada 1922-1923 perdió el título ante el Asturias, otro gran equipo ibérico fundado en 1918 y que bajo la batuta del escocés Gerald Brown practicaba un fútbol a ras de pasto y de rápidas combinaciones. Con la aparición del Club España, el fútbol rompe con el aristocrático cascarón inglés y se convierte en asunto de la calle. La comunidad española, mucho más integrada a la sociedad mexicana, se encargó de difundir el juego por todos los vecindarios de la Ciudad de México. El gusto por el balón saltó las cercas de los exclusivos clubes ingleses y apareció en colegios y escuelas privadas de la capital, donde cientos de chamacos mexicanos recibieron sus primeros rudimentos futbolísticos de profesores religiosos que se arremangaban la sotana para enseñarlos a patear la pelota. Estos padres del franco inglés, también de descendencia europea, lo empezaron a cultivar aquí en México, en las escuelas particulares, donde fue cobrando fuerza la práctica del fútbol. De estos ambientes escolares surgió el Club América, que fue aceptado por la liga en la temporada 1917-1918, luego de que consiguió un inesperado empate frente al Club España. El América estaba integrado por muchachos de clase media y eran conocidos en la liga como los estudiantes. El jugador más destacado de los americanistas en ese entonces era su capitán, Rafael Garza Gutiérrez, alias Récord, un muchacho hábil y fuerte que se encargaba de organizar al equipo dentro de la cancha. A partir de 1920, el equipo empezó a reforzarse con jugadores experimentados de provincia, ganando en fortaleza física y velocidad. La falta de técnica la suplían con empuje y agobio al contrario, que por lo general acababa siendo arrollado. Pero eran jugadores muy bien dotados físicamente, mejor comidas que los de los humildes del llano. Así fue el comienzo de un cuadro formado exclusivamente por mexicanos, capaz de imponerse a los españoles y que conquistó cuatro títulos en forma consecutiva. En la temporada 1925-1926, el España perdió para siempre el trono ante unos jóvenes impetuosos que fundaron la primera dinastía futbolera mexicana y que décadas después serían llamados los Millonetas de la América. El ingeniero inglés, W. H. Fraser, gerente de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz, estaba convencido de que el deporte ayudaba a redimir a sus obreros y por eso patrocinaba dos equipos de fútbol que jugaban en los campos de la Colonia Condesa. El tranvías y el Luz y Fuerza. De la fusión de ambas escuadras nació, en 1923, un club que tomaría su nombre del río que generaba la electricidad con la que se iluminaba la Ciudad de México, el Necaxa. Bajo la guía del británico Alfred C. Crowley, el Necaxa ganó fama como equipo de gran técnica. Se pensaba que su sistema de pase corto, rápido y pegado al césped, derivado de la escuela escocesa, podría ser la base para dotar al fútbol mexicano de un estilo propio. Fue el primer equipo que empezó a triangular la pelota, a jugar la pelota, ya para acá, ya para acá, y ir hacia adelante. Con el respaldo económico de la compañía eléctrica, fueron llegando al equipo grandes jugadores mexicanos y extranjeros, atraídos por la posibilidad de tener un empleo seguro como oficinistas o electricistas y poder disfrutar del balompié. En 1926 se integra al equipo el portero austriaco Ernest Pauler, quien años más tarde, ya como su entrenador, condujo al Necaxa a la conquista de varios campeonatos. A partir de 1929 se visten de necaxistas una gran cantidad de jugadores provenientes de Jalisco. El Necaxa era una combinación de fútbol tapatío y el fútbol capitalino. Estaba el Pipiolo Estrada, estaba el abuelo Camarena, el Pichosos Pérez, estaba Marcial Ortiz, luego el Poeta Lozano, también de Guadalajara, el Moco Hilario, así le llamaban, el Calavera Ávila, también tapatío. El Necaxa armó un equipo que durante los años 30 arrolló a todos sus rivales. De ahí nos pusieron por primera vez el campeonísimo. A ver si me ayudan ustedes, si no se me olvidan. Campeones de Copa, campeones del Distrito Federal, campeones nacionales, campeones centroamericanos, y campeón de liga. Cinco campeonatos en un año, el año 35. Sus jugadores fueron conocidos como los once hermanos, pues dentro y fuera de la cancha se entendían como grandes amigos. El estilo de aquel Necaxa era increíble. Se entendían los jugadores del Necaxa, pero con los ojos vendados podían jugar al fútbol. Por eso fue el Necaxa, el campeonísimo Necaxa. El Necaxa El Necaxa El Necaxa Como si fuera epidemia, el fútbol causó mayor impacto entre las clases populares. Para 1916, se veía en las calles de la capital a chamacos descalzos improvisando partidos con cualquier cosa que se pareciera a un balón. Muchos obreros descubrieron el fútbol en las fábricas cuando el dueño español los invitaba a formar equipos para que pusieran en alto el nombre de la empresa. Para 1923, se contaban por docenas los equipos que improvisaban torneos en los llanos de las colonias Narvarte y La Condesa. Fue entonces cuando Don Pablo Alexanderson formó la Liga Spalding, encargada de organizar un campeonato con todos los equipos llaneros. En una liga comercial, la Spalding vendía pelotas y artículos deportivos. Hicieron su liga. Una tarde de 1916, el obrero Trinidad Martínez y su palomilla pasaron horas mirando a unos hombres en calzoncillos pateando un balón de cuero en un terreno cercado. Cuando regresaron a su barrio, se enteraron de que era el fútbol lo que aquellos hombres jugaban y decidieron formar un equipo, el Atlante. Después de sentir el desprecio de los directivos de la federación, se afiliaron a la Liga Spalding y durante más de 10 años asolaron los campos de las polvorientas llanuras de la capital. Finalmente, en 1927, después de un partido brillante ante el Colo Colo de Chile, la alta sociedad futbolística les abrió sus puertas. Entonces, se decía, los jóvenes del Atlante son rápidos y fuertes y darán mucho trabajo a los más encopetados de la federación. Eran jugadores pícaros, manejaban bien el balón, sobre todo estaba el Trompito Carreño, que era el mejor, era Nicho Mejía, que era el centro lantero. La Nacha, que jugaba siempre con una, ese era muy pícaro, la Nacha, y además era medio acróbata. Y en la media cancha estaba la Pipizca Guirán, que era el hombre malo del equipo, jugador muy duro, muy recio. Pero sí manejaban bien el balón, tenían buena técnica, producto también de estar jugando en los llanos. En los llanos se adquiere buena técnica, precisamente por las dificultades que ofrece el campo, que ofrece el terreno de juego. Su primer título llegó hasta 1932, pero antes de eso se dieron vuelo derrotando a equipos extranjeros, húngaros, argentinos y uno uruguayo, de nombre Bellavista, que, con todo y sus nueve campeones mundiales, mordió el polvo, polvo llanero, por 3 a 2, el 8 de marzo de 1932. Para aquellos atlantistas no había esquemas ni tácticas o estrategias. Cada domingo jugaban valiéndose de la sensibilidad, intuición y destreza de cada uno con el balón. No había nada de dirección ni técnica ni nada. Habían que jugar las reglas del momento de dos defensas, tres medios, cinco delanteros y vamos a meter goles, si se puede. El gran comandante de los Azulgrana era Juan Trompito Carreño, hábil y excelente pasador y marrullero como él solo. Marcan un córner y Carreño viene, se acerca y me pisa el pie. Claro, veo que viene la pelota de la esquina, brinco, pues no puedo brincar porque me tiene aquel sostenido. Eso eran cosas del famoso Carreño, del trompo. Así se la gastaban aquellos populares azulgranas que, a la hora del festejo, preferían el danzón y la cerveza bien helada. La efervescencia futbolística, desatada por el Club España en la capital, pronto se extendió a otras regiones del país con fuerte presencia española. En Orizaba, los hispanos recogieron la estafeta que los textileros escoceses abandonaron a principio de siglo y fundaron la Asociación Deportiva Orizabeña, conocida por el equipo que llevaba sus siglas, ADO. En Veracruz, como usted sabe, el béisbol era el deporte predominante. La cercanía con La Habana, con Estados Unidos, barcos de esos, metieron ahí el béisbol. Pero la colonia española de Veracruz fue la que empezó a impulsar el fútbol en el puerto. En el puerto Jarocho, el Veracruz Sporting Club y el Club Iberia mantenían una enconada rivalidad. El Sporting estaba integrado por españoles y mexicanos, jóvenes fuertes y arrogantes, miembros de la aristocracia porteña. En cambio, en el Iberia alineaban únicamente españoles, pero sin la presencia física y el refinamiento social de sus contrarios. Los jugadores del Iberia, chaparrones y garrudos, ganaron el Campeonato de la Liga del Sur en 1917. El Sporting y sus seguidores lo tomaron como una afrenta y a partir de entonces, cada uno de sus duelos se veía como una batalla entre la aristocracia jarocha y el coraje y la enjundia de los ibéricos. A Guadalajara, el fútbol llegó de la mano del joven belga Edgar Everard. Que se afincó en la ciudad en 1904 como empleado de una casa comercial. Un día de 1906, Everard y sus amigos, en su mayoría franceses, formaron el Club Unión y eligieron para el uniforme los colores de la bandera francesa, azul, blanco y rojo. En 1909, los mexicanos, inconformes con la hegemonía gala, decidieron formar su propio club, integrado solo por mexicanos. Así nació el Guadalajara, que heredó los colores de la Unión. En el invierno de ese mismo año, se celebró en Jalisco el primer torneo oficial en el que participaron cuatro equipos. Allá no había la competencia de otro deporte. Es decir, no era como en las costas o en el norte, donde los deportes de influencia norteamericana eran los que prevalecían. Y entonces el fútbol tuvo un campo más fértil para poder popularizarse. Luego, se desató la tormenta revolucionaria y no fue fácil seguir corriendo tras el balón. Varios años tuvieron que transcurrir para que otro gran equipo del fútbol naciera en tierras jaliscienses. En un café de Guadalajara, un grupo de jóvenes de la alta sociedad tapatía, añoraba el deporte que había practicado durante sus estudios en Inglaterra. Estudiaban primero en Guadalajara y luego los mandaban todos a Europa. Así que regresaban ya de Europa los señoritos y de las mejores familias. Fernández del Valle, Corcueras, todo, de aquellas familias. Como remedio a su nostalgia, decidieron formar un equipo de fútbol, el Club Atlas. El cuadro rojinegro quedó constituido en el verano de 1916, en la casa de campo que la familia Orendain tenía en San Pedro Tlaquepaque. Afinaron su técnica inglesa en los llanos de la bajadita. Era lo que habían aprendido ellos allá en Inglaterra. Mientras estudiaban, jugaban fútbol allá y llegaron a Guadalajara con ese estilo, usted puede decir, de jugar. En el primer encuentro con el Guadalajara, los señoritos del Atlas pasearon por el campo a los rojiblancos. El resultado fue un estrepitoso 18 a 0. Así nació el clásico tapatío. A mediados de 1921, el gobierno de Álvaro Obregón decidió festejar el centenario de la consumación de la Independencia de México. El escritor Martín Luis Guzmán, miembro del comité organizador, incluyó en el programa un torneo de fútbol. Por primera vez, los equipos capitalinos de la primera fuerza y los más importantes de provincia se enfrentaron en un campeonato a nivel nacional. Mueran los gachupines, gritaban los espectadores en la tribuna de sol, encendidos al ver que la final del torneo la disputaban dos equipos hispanos. El Club España, al que el rey Alfonso XIII había concedido el título de Real, se llevaba la copa que festejaba el centenario de la consumación de la Independencia de México. La primera salida de un equipo mexicano. El equipo mexicano al extranjero le tocó realizarla al Club América en 1923, que ya tenía en sus filas a los grandes jugadores con los que dominaría la Liga Capitalina durante cuatro años. Los jóvenes americanistas realizaron una gira a Guatemala, invitados por el embajador de México en ese país, Juan de Dios Bojorquez. Durante el viaje en tren, el jugador Carlos Garcés inventó la famosa porra del chiquitibún a la bimbombá, que retumbó por primera vez en canchas guatemaltecas. ¡Tres años después, los Azulcrema viajaron a La Habana, donde para entonces Bojorquez se hallaba de embajador. Esta vez, los mexicanos tuvieron que batallar no solo con el recio juego de sus rivales, sino también con el intenso calor caribeño. Como premio a su buena actuación, Bojorquez los llevó a gozar de las delicias de la vida habanera. La experiencia internacional de la América fue la razón de que la selección nacional que representaría a México en la Olimpiada de Ámsterdam en 1928 tuviera como base a nueve jugadores americanistas. De Nueva York, zarparon los futbolistas mexicanos en el vapor Majestic. Después de casi un mes de viaje, llegaron a Ámsterdam totalmente fuera de forma. Con las piernas aún engarrotadas, salieron al estadio Oudé a enfrentar a la selección de España, ya para entonces conocida como la Furia Española, que les metió siete goles y los eliminó del torneo. A pesar del escalabro, México fue invitado a participar en el primer campeonato mundial de fútbol que se realizaría en Uruguay en julio de 1930. Esta vez, para asegurar una buena preparación, los dirigentes de la federación contrataron los servicios de Juan Luque de Serrayonga, un andaluz que por entonces entrenaba al Germania y presumía de mano dura. Antes de tomar el vapor que los llevaría del puerto de Veracruz a Nueva York y con las golondrinas de fondo, el jefe de la delegación, Ernesto Sota Martínez, declaró No tenemos el orgullo de creer que vamos a vencer, pero esperamos aprender mucho. Serrayonga convirtió la cubierta del barco en un campo de entrenamiento. De Veracruz nos fuimos a La Habana, de La Habana a Nueva York, y de Nueva York nos fuimos a Río de Janeiro, donde entrenamos ya en pasto, ya en cancha. Fue una ligera práctica para estirar las piernas más que nada. A los cuatro días llegamos a Montevideo y no teníamos ya campo de entrenamiento. El 13 de julio, México y Francia pasarían a la historia como los equipos que disputaron el juego inaugural del primer Mundial de Fútbol. Y un mexicano, Dionisio Mejía, habría de echar a rodar el balón en aquel memorable partido. Gana el día que iban a que debutaron contra Francia, entonces Don Juan Luque de Janeiro los encerró en el vestidor y les echó uno de sus fichos, que tenían que salir a dar la vida porque México estaba pensando en ellos, que sus novias estaban rezando, que la Virgencita de Guadalupe les iba a parar, que sus madres, sus familias, y empezó a hablarles de la familia. Y luego en un fonógrafo de esa época, que eran unos fonógrafos de manivela, les puso un disco, todo silencio, era el himno nacional. Pero ya con todo lo que les había dicho de las madrecitas, las novias, la Virgen de Guadalupe y el himno nacional, todos empezaron a llorar. Y entonces el otro, el masajista, le dije, oiga, Don Juan, ¿a dónde los trae usted? ¿A la guerra o a jugar un partido de fútbol? Pero la motivación no les alcanzó para frenar a los franceses, que los arrollaron 4-1. El capitán del equipo, Rafael Garza, dijo en los vestidores, quiero hacer constar que el frío y el fuerte viento han servido para desbaratar todos nuestros planes. Después, los mexicanos cayeron 3-0 frente a los chilenos y por 6-3 ante Argentino. Al final de este último juego, un periodista argentino hizo un juicio lapidario sobre el nivel de fútbol mexicano. México practica un fútbol todavía primitivo, cuyo mejor caudal lo constituye el indomable entusiasmo de sus hombres. Cuatro años después, en las eliminatorias, rumbo al Mundial de Italia, la selección mexicana sufrió uno de los descalabros más dolorosos de su historia. Quedaba pendiente un partido de calificación para la Copa del Mundo, que era México contra Estados Unidos. Y ese decidieron irlo a jugar a Roma. Y bueno, pues Estados Unidos era un pichón fijo, un cliente fijo del fútbol mexicano, pero resulta que allá en Roma el equipo de Estados Unidos le pegó a México por 4-2. Los cuatro goles de Estados Unidos los metió un jugador de fútbol americano. Después del llamado fracaso de Roma, los dirigentes de la Liga se rehusaban a participar en otro certamen internacional. Aunque finalmente se decidió aceptar la invitación a los terceros Juegos Centroamericanos de 1935 en El Salvador. Los hombres de pantalón largo enviaron al Necaxa disfrazado de selección nacional. El Necaxa se hallaba en su momento de campeonísimo, por lo que ganó todos los partidos en forma brillante. La final fue contra Costa Rica. En aquel entonces era el mejor equipo de Centroamérica. Por cierto, quedamos 2-0, que era lo que más les dolía a ellos, el cero, ¿no? Así ganó México su primer título internacional, la Medalla de Oro, que fue motivo de gran festejo por parte de los aficionados. Llegamos entre el tren, o sea, la estación Colonia, sacan subiéndose el público a los carros de ferrocarril para sacarnos y cargarlos en hombros. Nos trajeron por medio México en hombros. La historia del fútbol mexicano no la escribieron solo los hombres de pantalón corto en las canchas. Los hombres de pantalón largo escribieron también importantes páginas de nuestro balompié, casi siempre llenas de pugnas, divisiones y patadas bajo la mesa, motivadas por la codicia y el ansia de poder. Sí, era la cosa del poder. Había reuniones semanales, yo recuerdo que había reuniones semanales y eran unas grilleras tremendas y era un espectáculo. Muchas veces iban hasta por curioso a ver los agarrones que había entre todos los delegados de los equipos. En septiembre de 1930 se abrió al público el campo del Necaxa, construido en un terreno aledaño a lo que hoy es el Parque del Seguro Social. En sus tribunas de madera cabían 15 mil aficionados y las localidades costaban desde 35 centavos las de Sol General hasta un peso 50 centavos. El fútbol comenzaba a ser negocio para los clubes, en especial para el España y el Necaxa, dueños de los parques capitalinos. Este incipiente auge económico puso en entredicho el amateurismo del fútbol mexicano. En la Ciudad de México, los futbolistas ya no jugaban únicamente por amor a la camiseta. Cada vez eran más los que cobraban por hacerlo, aunque los pagos eran encubiertos. En esa época no existía el profesionalismo oficialmente. Era un semiprofesionalismo auspiciado por diferentes dependencias o industrias. En España, por ejemplo, en la colonia española y en Asturias no había problema, porque además todos estos señores tenían fábricas de textiles o llanteras o cerveceras o algo, y ahí colocaban a sus jugadores. Ya le digo, unos incluso hasta trabajaban, pero si no, ahí estaban en la nómina. El martes era de la Secretaría de Guerra. La América, más bien, estaba por subvencionado, les daban empleo, los ponían en nóminas del departamento central. Por ejemplo, en el Necaxa, los jugadores, en lugar de cobrar un sueldo, se les daba trabajos en la compañía de luz, pero eran sueldos, pues, muy bajos. Siempre ha habido un amateurismo marrón en México, que cobraban debajo de la mesa y que era un amateurismo hipócrita, ¿verdad? Esta situación ambigua fue cuestionada en 1936. En plena época cardenista, el derecho a huelga y a constituir sindicatos ejercía libremente. Un grupo de jugadores de la América decidió asumirse como trabajadores del balón y definir su situación laboral. Los directivos rechazaron la solicitud argumentando que el fútbol mexicano era mateo. La Liga apoyó a los directivos y ordenó que ninguno de sus equipos afiliados contratara a jugadores rebeldes. Meses después, los futbolistas regresaron a jugar sin haber obtenido nada de lo que pedían. La polémica sobre la profesionalización del fútbol capitalino se prolongó varios años, hasta que en 1942, durante la celebración del campeonato de selecciones estatales que año con año organizaba la Federación Nacional de Fútbol, se produjo un sisma en el balompié nacional. Entonces, cada año se organizaban los campeonatos nacionales, así a secas se les llamaba, al que asistían las selecciones de cada asociación estatal, entre ellas las del Distrito Federal. La superioridad exhibida, torneo tras torneo, por el equipo de la capital, generó un creciente disgusto entre los representantes de las selecciones estatales. Entonces, en un campeonato que se hizo en Irapuato, la final la jugaron Guanajuato y el Distrito Federal. El Distrito Federal fue, y ganó el Distrito Federal 11 a 0. Con motivo de ese desnivel tan tremendo que había, porque era evidente que estaban jugando profesionales contra Mateles, toda la república, la asociación de Yucatán presentó la ponencia de declarar profesional a la Liga Mayor del Distrito Federal. Los equipos de la Liga Mayor, encabezados por el Atlante y el Necaxa, decidieron separarse de la Federación Nacional, sin importarles que eso significaba perder el reconocimiento de la FIFA. No obstante, en abril de 1943, los mismos directivos de la Liga comprendieron las ventajas del profesionalismo y acordaron profesionalizar el fútbol a partir del torneo de Copa que habría de iniciar dos meses después, ya sin el Necaxa, cuya directiva prefirió retirar al equipo para poder vender el terreno donde se ubicaba el parque. Debido a intereses económicos, el campeonismo Necaxa desapareció del fútbol durante siete años. Al rayar la década de los 40, el torneo de la Liga Mayor había perdido interés y colorido. Los clubes capitalinos pasaban por un mal momento y la Segunda Guerra Mundial impedía traer equipos extranjeros a México. Con el fin de que las tribunas volvieran a llenarse cada domingo, los dirigentes de la Liga decidieron en 1940 invitar a equipos de provincia a participar en el torneo capitalino. El Moctezuma de Orizaba y la Selección Jalisco fueron los primeros en aceptar la invitación. Todas las colonias de provincia de la capital se hicieron causa común, es decir, vieron en la Selección Jalisco a un estandarte de la provincia contra la capital. La medida fue un éxito. Los cuadros provincianos revitalizaron el campeonato de la Liga Mayor, por lo que en las siguientes temporadas se incorporaron equipos de otras importantes regiones futboleras. En 1943 se deshizo la Selección Jalisco para dar paso a la participación de dos equipos de gran tradición y que fueron recibidos con júbilo por la afición capitalina, el Guadalajara y el Atlas. Desde que se disolvió la Selección Jalisco para dar paso al Guadalajara y al Atlas, como el Guadalajara se quedó con puros jugadores mexicanos, pues fue más popular, siempre fue más popular que el Atlas. Por otra parte, los equipos capitalinos comenzaron a reforzarse cada vez más con jugadores extranjeros. La Liga Mayor aprovechó su poderío económico y el hecho de no tener vínculos con la FIFA para contratar a una gran cantidad de jugadores argentinos y peruanos sin comprar su carta de traspaso, como lo exige el organismo internacional. Y se armó un escándalo en Argentina, porque lo mejor que había en Argentina en esa época se vino a México. Les ofrecía mejores sueldos que los que tenían en Argentina, no había que pagar transferencias ni pases, y tuvimos aquí en México, en una época, la selección argentina dispersa en diferentes equipos. Las oleadas de extranjeros arribando al fútbol nacional no era un asunto nuevo. En 1937 llegaron un gran número de jugadores españoles que venían huyendo de la guerra civil en su patria. Estalló la guerra civil y lo que es la cosa después, al cabo de unos meses, aparecimos en México. Llegamos allá a Veracruz, allí los mariachis nos salieron al barco. Híjole, una romería. A nosotros ya digo, un recibimiento estupendo. Pero es a partir de 1942 cuando la importación desenfrenada reduce oportunidades al futbolista mexicano. En algún momento que jugaban un equipo de España, casi había, digamos, 10 españoles, si acaso un mexicano, y contra un equipo delatante que era casi puro mexicano, pues siempre ganaban los españoles, pero tenían muy buenos elementos. Por eso vino aquella famosa ley de lo que dice Ulises Castanzafecha, que existe, que en México solo podrán jugar cuatro jugadores extranjeros. Esa es una petición que le hizo en aquel entonces el general Núñez al general Manuel Belacamacho, entonces presidente de la República. A mediados de los 40, la Liga Mayor estaba integrada por 16 equipos. Finalmente, el fútbol mexicano contaba con un campeonato nacional de clubes. Solo una cosa faltaba. Volver a las competencias internacionales. Ante la proximidad de la Copa del Mundo de 1950 en Brasil, los dirigentes de la Liga Mayor decidieron fusionarse nuevamente con la Federación Nacional de Fútbol. Pues era la única vía para recuperar el reconocimiento de la FIFA. El 13 de diciembre de 1948, los dos organismos dieron origen a la Federación Mexicana de Fútbol. El paso estaba dado. Organizado y unificado a nivel nacional el fútbol mexicano, era hora de reiniciar las aventuras internacionales. Dirigentes, jugadores y aficionados habrían de fijar la mirada y la esperanza hacia el sur del continente. Fútbol mexicano, Fútbol mexicano, Hjusta a nivel nacional de Fútbol. Gracias por ver el video.